. Residente en Ibiza, y organizadora de eventos de lujo, Petra se convirtió en la sexta expulsada de GH Revolution por sorpresa, como precio a pagar por la inmunidad durante tres semanas que Carlota se llevó por ser la más rápida en apretar un pulsador. Más de un mes después de su inesperada expulsión al ser la menos apoyada por el público, Petra se ha convertido en portada de la revista Interview, y ha hablado no sólo de su paso por el concurso, sino también de su relación con Christian y su ex marido. Según contó la ex concursante, la crisis, con su pareja, Luca, fue el empujón definitivo para presentarse al reality de Telecinco. Un paso al que ambos, sobre todo ella, consideraron una prueba de fuego.Creí que sería bueno para desconectar del mundo y encontrarme a mí misma, explicó Petra. En cuanto a su experiencia en el programa, la mayosquina admitió haberlo pasado súper bien y haber conseguido amigos y compañeros increíbles. Aunque, puntualizó, sólo habían mostrado imágenes de ella llorando y muerta de amor. Lo abrupto de su expulsión provocó que su familia no estuviera presente en el plató, cuyo público la recibió con abucheos. No entendía nada.Aguanté en pantalla como una jabata, pero hoy todavía no puedo ver ese vídeo", confesó la ex concursante. A pesar de la situación, comprendió que Jorge Javier Vázquez fuera cruel con ella a su salida, que es su papel. Me sentí mucho más maltratada por el público y por mis excompañeras de casa.Unas reacciones que no comprendió, dado que no consideró que su comportamiento fuera reprobable. Jamás le puse el culo en la cara a nadie. Un comportamiento reprochable cerrar interrogación, punto.Han sido numerosas las críticas que se han vertido contra Petra a raíz de su estrecha relación con Christian, a pesar de que ella estaba, supuestamente, casada, y de que su compañero tenía novia. La mayorkina incluso confesó sentir cierta atracción al principio.Todos los vídeos se enfocaban en eso. Pero él también me miraba, el felinera mutuo.La ex concursante ha respondido, de forma indirecta, a los rumores sobre su posible relación fuera de la casa.Es cierto que hemos pasado mucho tiempo juntos fuera de la casa y creo que hay una fuerte atracción entre nosotros. Malos datos de audiencia.Al igual que para otras muchas personas, no ha pasado desapercibido, para Petra los malos datos de audiencia de esta edición de Gran Hermano. Lo han llevado mucho al campo del cotilleo.En esta edición hay gente superguay, y no la han sabido explotar, opinó la ex concursante.Además, también achacó la baja audiencia lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses.La gente no está para atender un reality. Sobre la posible popularidad adquirida a raíz de su participación en el reality, Petra admitió no sentirse famosa, sino que sigue siendo la misma. He sido un poco la villana de la edición.Me insultaban y ahora poco a poco creo que están viendo que yo no he roto ninguna pareja. Que solo hemos sido una mujer y un hombre con atracción mutua.No es más, aclaró Petra, al definir cómo se ha visto su paso por el programa. Una relación complicada.Fue su marido, Luca, quien decidió dejarla a través de un comunicado, convirtiéndola así en la primera mujer del concurso en ser dejada en directo. Un hecho que no la sorprendió demasiado, dado que ella ya había anunciado dentro de la casa que su relación estaba acabada.Entiendo que mi tonteo con Cristian le hiciera sentir mal, pero no para que el día de mi salida me presentaran como que estaba sola en el mundo y que no me quería ni mi marido. Me he dado cuenta de que aquí lo más fácil es linchar a la mujer y estoy hasta los cojones de que en este país nosotras seamos las culpables de todo, puntualizó la mallorquina, refiriéndose a las críticas que ha recibido a lo largo del reality. Nadie sabe lo que he pasado yo con mi marido para hablar, concluyó Petra, antes de añadir que, ahora mismo, su expareja está intentando volver con ella. ¡Suscríbete al canal!